Con el líder del STATAC, Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Concorde ¿Cómo está el ambiente de trabajo ahorita aquí? Pues afortunadamente estamos bien, sigue la base trabajadora sacando sus labores adelante con todo y lluvias que están, siguen los trabajadores chambeando. ¿En la pandemia les han dado elementos para protección? Sí, a los trabajadores de aseo se les ha ido dejando implementos para la seguridad de los trabajadores. En cuanto a las plantas, a las personas que no son de planta, que no son de base, ¿tienen algo incluido en ese plan? ¿Para sindicalizar? Sí, sindicalizar. Si Dios quiere, estamos con ese proyecto de entrarle a la sindicalización de trabajadores que han estado solicitando por años, no precisamente en esta administración, que hay trabajadores con bastantes años que están solicitando el ingreso. ¿Apoyos y préstamos para el gremio sindical? Apoyos y préstamos están con los préstamos del Issste, que si bien es cierto por la pandemia se han detenido y cambió el sistema de cómo otorgarse esos préstamos. Hoy con las modalidades se meten a una tómbola y ahí es un sorteo que, dependiendo de la suerte que tienen los trabajadores, es como van saliendo a cuenta gotas, pero afortunadamente va caminando muy despacio, pero ahí va. Esto es información de Noticias Guernas. Víctor Ramiro Lizárraga Tirado. Definitivo.